Horacio Duarte, Presidente de Morena, Estado de México, gusto en saludarte Horacio, buen día. Buen día Ciro, pues mira, como se dan los acercamientos en una campaña donde hemos venido sumando a muchos ciudadanos, muchos equipos políticos plantearon a algunos maestros del Estado de México un acercamiento con la maestra en términos de la cecanía por el tema de la profesión de la maestra Delfina y se acordó hacer un evento, un encuentro, y pues igual que lo hemos hecho con perredistas, panistas, con empresarios, hoy tendremos uno en unos par de minutos. Entonces, es parte de una campaña ganadora, como nosotros la vemos. ¿Nada más es eso? Pues solamente eso, Ciro. Nosotros, incluso lo debo decir, ese mismo día se tuvieron dos encuentros con maestros, por la mañana con estos dirigentes que fueron en algún momento dirigentes del CENTE, y más tarde con varias organizaciones de maestros llamados democráticos o disidentes, es decir, forma parte de una campaña, insisto, ganadora, y evidentemente sabemos toda la implicación, las interpretaciones que se generan con la presencia de diversas personalidades, pero nosotros sostenemos que la maestra va a seguir sumando liderazgos, va a seguir sumando a ciudadanos, porque nos enfilamos a la elección del 4 de junio. Lo que pasa es que Andrés Manuel López Obrador ha sido durísimo contra lo que llama la mafia, y siempre pone en un primer lugar de esa mafia el Vester Gordillo, en más de una ocasión dijo que se le había entregado la educación básica al yerno el Vester Gordillo, sorprende mucho verlo apoyando a la maestra Delfina, por eso la pregunta Horacio, no por otra cosa. No, sin duda, sabemos y no desconocemos el contexto político, las declaraciones que se han hecho, que se han realizado, sin embargo nosotros acotamos al tema estrictamente del Estado de México, la presencia de maestros, más allá de la presencia de Rafael Ochoa o de Fernando González, lo que nosotros vimos, lo que nosotros observamos, es una alta presencia de maestros organizados, sobre todo de la sección 36 del CENTE, que estuvieron apoyando a la maestra Delfina, y que no, digamos, es un proceso natural, porque a lo largo de toda la campaña habíamos estado observando una presencia muy importante de maestros, apoyando a otra maestra, que es la maestra Delfina Gordillo. Bueno, ¿ahí queda nada más en ese acto del apoyo? Exactamente. ¿No vamos a volver a ver a Fernando González o a Rafael Ochoa Guzmán en actos de la maestra? No. De la maestra Delfina. No, estamos a 20 días de que sea la elección, hasta donde he visto la agenda no habrá ningún evento más con maestros, y en ese sentido nosotros sostenemos que lo que sí vamos a seguir viendo es la suma de muchos liderazgos, así como se han sumado expresidentes municipales, diputados del PRD, bueno, los senadores, es parte de una campaña ganadora que evidentemente trae muy nerviosos a nuestros enemigos, sobre todo a Peña Nieto. No habrá más actos entonces con Fernando González ni con Rafael Ochoa Guzmán. Ninguno más, según Dios en la gente. Muy bien. Oye, de nueva cuenta, El Universal hoy lo habrás visto, nota principal, Delfina dio a familia de padrino político 32 millones de pesos. Sí, mira, si yo creo que es parte de una serie de ataques, queriendo primero señalar un supuesto padrinazgo político, me parece ya que raya en el absurdo, porque ninguno de los señalados ahí tiene ningún vínculo con la maestra Delfina, ningún vínculo familiar con la maestra Delfina, y creo que los estrategas del PRI y del PAN han elegido una supuesta debilidad de señalar que la maestra Delfina tiene un padrino, lo hicieron primero diciendo que Delfina era un títere de López Obrador, ahora ya la bajaron y ahora es ahijada de otro personaje, y me parece que en este momento creo que solo muestra la delidad de nerviosismo que tienen nuestros enemigos, porque creo que está claro que vamos a ganar el 4 de junio. Bueno, la nota más allá de padrinazgos, habla de la entrega de 17 contratos de obra pública a un grupo cercano, no sé si ahora, pero en su momento muy cercano a la maestra Delfina, a eso me refiero, Horacio. Sí, 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 pero me parece que a veces la información se saca de contexto, incluso hay unas declaraciones de una supuesta relación afectiva de varias personas que ni corresponde a la realidad, es decir, se desperstigia la información que se pone en supuestas relaciones de parentesco que no existen, entonces yo digo, todas esas cuentas públicas donde están esos contratos han sido auditados por el único órgano facultado en este país de revisar las cuentas públicas, que es el órgano superior de fiscalización del Estado de México. No hay observaciones, ¿por qué? Por un dato muy concreto, Ciro, la maestra Delfina no es familiar de ninguno de los aludidos, de ninguno de los señalados, y entonces no hay un vínculo en ese sentido. Evidentemente, cualquier otra circunstancia puede ser aclarada, tendría que ser aclarada por los que están involucrados, pero nosotros en la campaña sostenemos que la maestra está limpia, es la mejor candidata y va a ganar el próximo 4 de junio. Bueno, muchas gracias, Horacio, buen día. ¡Gracias!